Continuamos con esta entrega de NBL. Con 29 años de edad y 13 de carrera, nuestra invitada no se inventó el éxito, pero lo personifica. Yubelkis, lo prometido es deuda. Amor, trucos de belleza. Me vas a comenzar a calcular los años, Luz. No importa, después que tú te veas siempre así, que sé que será así. Espero. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más valoro de un ser humano y sobre todo de alguien que ha ido creando su propio éxito es la humildad. Y tú te manejas con mucha humildad. No pierdes de perspectiva tus orígenes. Y en más de una ocasión he visto que señalas orgullosamente que viviste una etapa de tu vida en Cristo Rey. ¿Entiendes tú que eso también es parte del aporte de enseñarle al mundo y a la gente que cuando uno quiere, uno puede? Bueno, muchas niñas que sueñan, muchos jóvenes que también creen que ay, no, ella lo logró porque vive bien, es de buena familia, pero yo también vengo de personas humildes que tal vez nunca me faltó un plato de comida en mi casa, nunca me faltó algo para ir al colegio, pero yo me proyecté más allá. Y todo lo que tú piensas somos resultados de lo que soñamos, de lo que creemos que podemos lograr. Entonces, si yo pude, mucha gente al igual que yo también lo puede lograr. Y eso es lo que trato de siempre proyectar a través de mis redes, de que puedan salir adelante, que se esfuercen, que estudien, que trabajen, que no nos quedemos estancados en que somos de un barrio, que demos lo mejor de nosotros. Dice que nunca te faltó un plato de comida, pero crecer en muchos momentos dentro de las escaseces nos hace limitarnos. Claro que sí. ¿Recuerdas tú de algo que te hayas limitado de pequeña porque no se te pudo dar en el momento? Bueno, que yo recuerde. ¿Sabes que tenía un abuelo que me consentía bastante? Pero, por ejemplo, yo era muchachita, bien coquetica, mi mamá que siempre trataba de darme lo mejor. Un diciembre, que yo quería estrenar tanto el 31 como el día primero. No se podía, solo se podía para uno de esos dos días. Y yo recuerdo que estaba súper triste. Y mi mamá decía, tienes que darle gracias a Dios porque tienes la oportunidad que aunque no sean los dos días, vas a estrenar un día. Llegará el momento en que puedas estrenar, no un día ni dos, que puedas estrenar todos los días de tu vida. Y sin ella saber que yo iba a ser de los medios de comunicación, mira que ya nunca me había llegado eso a la mente, pero todos los días tenemos la oportunidad de ponernos ropa nueva, aunque sea para exhibirla para una tienda, pero sin pensarlo. Mira cómo llega este mensaje hoy a mi vida. Tengo entendido también que tú fuiste y uno de tus primeros trabajos fue ser de libre de un colmado que tenía tu papá. Sí, que tiene mi papá. Ah, que todavía lo tiene. Todavía lo tiene. Sí, desde los cinco años. Mi papá me obligaba a acompañarlo al mercado, a hacer las compras que se tenían que hacer, que de las verduras, que los víveres. Y en el mercado me conocía a todo el mundo como la llorona. Porque imagínate, a las cinco de la mañana, usted levantar a una niña de cinco años, era como algo terrible. Pero como yo vivía con mi abuela, de lunes a viernes, ya lo tenía de esa manera como para estar con mi papá. Y esa era como la manera del poder dedicarme tiempo, sin dejar el trabajo. Y me llevaba en el saco. Y yo llegaba a rito, grito, grito. Ya llegó la llorona. Pero a través de esto, que yo sentía como una tortura en ese momento, yo nunca le he tenido miedo al trabajo. Mira como, por ejemplo, yo me iba todos los fines de semana, que salía de la opción de las 12, y llegaba a veces a las 4 de la mañana de estar en una de las patronales de los pueblos. Y yo nunca me cansaba. O sea, lo hacía con más amor y más cariño y más... Y nunca, nunca le he tenido miedo a dar lo mejor y a trabajar y a entregarlo. Quizás eso te ayudó también. Hablabas ahorita de que te asesoraste con el tema de los salones de belleza, pero me imagino que esa también fue parte de tu primera formación en los negocios. Sí, porque es muy difícil. ¿Y cómo lo haces? O sea, corro 5 kilómetros al día, en la mañana. Luego voy a uno de los salones. Después de los salones, voy al canal. Hago las 4 horas de televisión, más la hora previa de preparación. Luego, a veces, que hay compromisos de comerciales o también los salones, la pareja, la familia. Pero ¿cómo es que tú te puedes dedicar a tantas cosas y hacerlo bien, mija? ¿Piensas tú ser maratonista ahora que señalas que corres 10 kilómetros diarios? Ay, quisiera. ¿Aspiras o no? Y tengo que hacerte la pregunta. A mí me consta, porque incluso fuiste cuerpo hot, de Noche de Luz, que tienes un cuerpo muy natural. Pero vemos que por el mismo prototipo de belleza a nivel mundial, una Kim Kardashian, Jennifer López en la República Dominicana, Carolyn Aquino, Juvel Kisper Alta, son prototipos deseables dentro... No para los caballeros, son prototipos de belleza deseable para las féminas. Y vemos que hay como un patrón a seguir. Y vemos mujeres muy voluptuosas hechas a base de las cirugías. Le temes a la cirugía, te aplicarías una cirugía, te has hecho cirugía, tu cuerpo es totalmente natural como lo vemos. Mi cuerpo es natural, solamente me hice los cenas. Es el uno y siempre lo comparto. La gente no me lo cree porque se ven muy naturales. Pero sí ese era uno de los puntos que yo quería hacérmelo. No estaba satisfecha. Dije, ¿por qué no? Me costó mucho trabajo poder convencer a mis padres de poder hacérmelo. Pero me sentí bien. Y si en algún momento tendría que hacerme una cirugía, pues claro que sí. Está a la merced de nosotras para sentirnos bien. Siempre y cuando sea para potencializar la belleza, no para alterarla de una manera que se vea antinatura. No, 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 para nada. Y me gusta mucho bajarme en el gimnasio, o sea que con disciplina todo se puede. Por esto del tema del gimnasio viene lo que acabas de firmar con Adidas, de la división running de Adidas, que eres embajadora para la República Dominicana. Sí, me acabo de firmar de Adidas para así motivar a la mujer dominicana a que a través del ejercicio use la creatividad, que se esfuerce, vamos a practicar yoga, running y todos los deportes que puedan dar lo mejor de ellas. Y por supuesto, exhibir de que la mujer dominicana sí puede empoderarse. Tú sabes que dentro de la televisión no siempre se asocia la estabilidad en una relación amorosa con el tema de la televisión, quizás por lo convulso que es nuestro mundo, por los hombres machistas dominicanos, pero a ti te vemos con una relación muy estable. Hace, ¿qué? Cuatro años ya. Vamos para cuatro años. ¿Y qué pasa con el matrimonio? ¡Ay, Dios mío! Dime, ¿existe ya el tema entre ustedes? ¿Ya hay planes de boda? ¿Hay planes que vienen cerca? ¿Ya te pidieron matrimonio? No, no, pero se ha hablado, pero ahora mismo estamos cada uno en proyectos de trabajo que debemos dedicarle mucho tiempo, pero es un tema que no se descarta y claro que sí. ¿Cómo que? Oye, el inconsciente no entiende el no bajo ningún esquema. Entonces, ¿tienes que decirlo de manera positiva? Es un tema que está ahí, pero ¿para cuándo lo tienes proyectado? No, es que no hay fecha. Mi vida, por favor, cuando vayas a decirlo, llama a Luz para que le den la exclusiva. Mira, lo podemos hacer de manera sorpresa y lo grabamos por la televisión, Marcos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que yo puedo ser tu cómplice cuando tú quieras. No te presiona el tema de que tus compañeras ya están casadas algunas, otras ya están experimentando el tema de la maternidad. ¿Te presiona, aspiras tú, no solamente a casarte, sino a tener niños ya? Claro que sí. Como todas mujeres, es el sueño de tener una familia, tener mis hijos, formar esa bella familia que todas aspiramos. Pero por ahora estoy enfocada en proyectos personales y de eso viene. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo mantener una relación a lo largo del tiempo? ¿No es celoso? Marcos, ¿entiende tu trabajo? En un principio fue un poquito difícil. Nunca él había estado con una persona en los medios y saber que todo lo que hacíamos en un momento, uff, bien y lo publican, era como complicado. Él aceptar de que ya él es una figura pública, que la gente no le dice Marcos Bona, le dice Bona Marco, porque es, así como lo conocen en las redes, era complicado. Y seguro el novio de Yubelkis. Sí, el novio de Yubelkis, que si él compartía con los amigos, le tiraban fotos, me lo mandaban y le dice, ¿cómo así? No entiendo. Y yo acostúmbrate. ¿Escenas de celos? No, 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 no. Hombre muy seguro. Y por eso tenemos tanto tiempo, porque si no fuera seguro de sí mismo, no duraríamos ni un año. Esa me imagino que llega a ser la clave al final. La seguridad, la comunicación, y por supuesto el amor, entre otras cosas. El amor. Entre otras cosas no. Lo más importante, el amor. Mira, y así como el que no quiere la cosa, ya tú perdonaste Noche de Luz, porque este año tú saliste una de las mejores, entre las más aplaudidas de la alfombra roja, y destacaron nuestros fashionistas y estilistas tu rol, tu ropa, ante todo. Oye, ¿parecería coincidencia o que fue programado así? Pero no, es que cada vez como que me invitaban al programa, o siempre había un viaje, o yo me iba, o estaba llegando, había muchos compromisos, pero no. A Jomar, mi amor, te quiero, te adoro, mi costa bella, tan lindo. Y lo quería picar. Eso te iba a decir, en ese momento tú no mandaste besos, tú mandaste unos rempli mazos públicos. De ahí mismo, yo le escribí tal cual. Usted nos informó que yo no fui que dije eso. Yo nunca hablé del precio del vestido. O sea, ¿te afecta que te critiquen en términos de imagen en algún momento? Porque no necesariamente siempre tenemos que salir o ser las mejores en un momento dado. Yo pienso que a mí un vestuario, una ropa, un maquillaje no me define. Tú sabes que eso en sí no me afecta, en cuanto que digan que el vestido está feo. O sea, no todos los días la pega, lamentablemente. Quisiera yo todos los días salir espectacular, pero hay días que no. Hasta tu semblante no te da, por más que sea bonita la ropa. Ese no es tu día. Pero sí me molestó muchísimo el hecho de que se mencionara una parte económica donde a mí nunca me ha gustado como resaltar esas cosas y por otra persona X se me vinculó mi nombre con que yo hubiera dos cifras del vestido y a él decirlo como si hubiese sido yo, sí me molestó. Pero sí se veía como que era una comunicación oficial y evidentemente tú eras la que llevabas el vestido. Claro. Y se asoció el precio. Vino del diseñador. La gente va a pensar que fui yo que le di monto o que le estoy pagando X o Y. Pero no te afecta. En ese momento sí me afectó. Me afectó. Y contesté de inmediato, pero todo se aclaró. Y ya como este año salió entre las mejores, aquí está el noche de luz. Yo quiero proponer un brindis, pero quiero proponerlo en honor a ti, por tu capacidad de trabajo, por tu enfoque y sobre todo por lo que dije anteriormente, por tu humildad. Gracias. Porque la belleza está demostrada, el trabajo que haces también lo demuestra cada día a través de las pantallas en la República Dominicana. Salud. Y te invito a que te quedes conmigo para, luego de la pausa, seguir disfrutando de sí. Me encanta. A la salud de usted. Yo comencé primero en discotecas o en parrandas, porque para poder llegar hay que resistir, no es fácil.